Pueden darme la bienvenida a la nueva presentación juvenil Se crea un nuevo sistema, ya te levantaste A ver si el mío continúa fue, lo que pasa empieza rompiendo La noche se hace dura, el año se apura y segura Tres adolescentes, un más vestido, una masica peleante Se trata de una mezcla de cosas pacíficas Con mucho miedo la presento a Sheldon El Norte, el Piro, el presente, el Río, el presente Los hombres, los días, pues ya me vete La vence de su mente No, 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 no Y hasta una de las dos, ya me viste El principio, hay que dudarse que no veremos de competencia Y no duden que venemos a ganar Me parece que lo que quieren para ustedes no está fácil ¿En este sentido? No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.